Yo nunca tuve la oportunidad De tener lo que a otro le dio De amable naturaleza Porque yo he tenido siempre que luchar Para el mundo poder conquistar Y ahora levanto cabezas Pero tú mi amor ya has nacido con tan buena estrella Y que no tienes nada que envidiar Y que me dices que no soy tan bella No se basta Que contigo yo me haya casado Y retenerme siempre de tu lado Si no es mucho al menos has ganado Pero tú mi amor ya has nacido con tan buena estrella Y que no tienes nada que envidiar Y que me dices que no soy tan bella No se basta Y que contigo yo me haya casado Y retenerme siempre de tu lado Y si no es mucho al menos has ganado De tener que te quejar si tú te puedes dar ¡Ay! Con un canto en el pecho De tener que te quejar si tú te puedes dar Con un canto en el pecho Siempre me estás criticando Siempre me estás criticando Y te estás quedando Nene Quiero saber hasta cuándo De tener que te quejar si tú te puedes dar Con un canto en el pecho ¡Ay! Si yo te he dado la oportunidad Date con un canto y tu llores más De tener que te quejar si tú te puedes dar Con un canto en el pecho Dime, dime, dime que tú quieres Y de que te quejas si tú te puedes dar Con un canto en el pecho Y mira como dice y mira como vengo Pero dale a la cintura como es ¿Qué? Date con un canto y no me mortifiques más Déjame tranquila pero lárgate ya ¿Qué? Date con un canto en el pecho ¡Qué mal! Que ya no va a estar en el pecho Date con un canto en el pecho Oye, date Pero camina derecho Date con un canto en el pecho ¿Qué más? Que ya no va a estar en el pecho Date con un canto en el pecho ¡Ay! Calla por favor no te quejes más Date con un canto en el pecho ¿Qué más? Que ya no va a estar en el pecho Date con un canto en el pecho Si yo te di la oportunidad ¿De qué haces? Pues seguir luchando papá No te quejes más Que ya no va a estar en el pecho No te quejes más Que ya no va a estar en el pecho ¡Camina! No te quejes más No te quejes más No te quejes más ¿Por qué? Si tú naciste con tan buena estrella Y ahora dices que no soy tan bella para ti Porque ya no va a estar en el pecho Porque ya no va a estar en el pecho ¿Qué más? Que ya no va a estar en el pecho Porque ya no va a estar en el pecho Porque ya no va a estar en el pecho Porque ya no va a estar en el pecho Porque ya no va a estar en el pecho He tenido siempre que luchar para el mundo poder conquistar